En esta clase te voy a enseñar a hacer la manga de una copa súper baja como esta para que tú también aprendas a hacer este tipo de chaquetas que tanto está a la moda que es del hombro que tiene una caída de 8 centímetros para que haga ese efecto y quede así, ya lo ves, sin estar puesta la modelo a quien corresponde esto como quedan las mangas limpias si tú quieres aprender continúa viendo el vídeo hasta el final no te olvides de suscribirte, dale like que nada te cuesta y a mí me ayuda muchísimo para seguir avanzando y que tú sigas aprendiendo conmigo pues nada, vamos a empezar a ver cómo hacemos esta manga para quienes buscan aprender desde cualquier lugar ofrecemos cursos online con acceso a un mundo lleno de aprendizajes descubre más sobre nuestra oferta formativa en costumoda.com desde cursos básicos hasta patronaje profesional tenemos diferentes cursos dependiendo de tu nivel y objetivo para empezar con el trazo de la manga para este modelo que es bastante caído de hombro y para que quede así entalladito que es tipo sastre pero a la vez no lo es vamos a aprender cómo lo vamos a realizar necesitaremos como siempre ya saben aquí yo tengo los patrones bases para que ustedes lo vean y el patrón principalmente ya los patrones transformados porque nosotros vamos a trabajar con este con las medidas de los patrones ya transformados aquí tengo la espalda y este es del delantero retiramos vamos a ver y también les recomiendo ya saben aquí en este libro el corpiño de base de cuatro medidas en este libro están ya saben que tenemos que ir aprendiendo primero para entender esta transformación yo tengo que haber aprendido la el patrón de la manga básica cómo hacer la manga base porque una vez que yo ya sé aquí está el paso a paso de cómo hacer una manga base una vez que ya sé nos iremos a la siguiente clase clase número 7 patrón de manga de manga para camisa porque nos vamos a esta porque aquí explico en este yo explico cómo vamos ver para camisas de hombres principalmente unas camisas de estas sueltas o versay que hoy tanto se lleva el hombro caído pues aquí explico cómo hacer para estas de cuello de perdón de hombro caído aquí por ejemplo en la camisa hay de 2 hasta 4 centímetros eso tendremos que descontar aquí en la copa de manga de acuerdo por eso es primero saber la manga base luego la manga para camisa de hombro caído y una vez que haga ese pues voy a entender esta esta transformación por eso es importante ir entendiendo una buena base que en la base en el en el curso de los cinco patrones bases enseño tal cual si no aquí este libro también lo pueden conseguir y aquí también van a ir entendiendo ya ven que es completo para prendas informales aquí esta es una mezcla porque no es una prenda informal esta es un chaqueta armada entallada pero la manga no está en su sitio entonces tengo que variar coger la saber las mangas informales y las mangas estilo sastre bien entalladitas bien formada ya lo ven que es bien a esto es una manga estrecha no no es como las camisas las prendas sueltas que son más sueltas más flojas más amplias por eso vamos a explicar cómo hacer esta manga caída y que me quede así de entalladita de acuerdo ya saben que necesitamos las medidas de sisa de espalda con sisa delantera luego tendremos unas medidas también tomadas aquí a la persona de medidas de para la manga y empezamos con con una hoja o papel doblado por la mitad siempre en la mitad a lo largo para empezar a formar lo que es a trazar lo que es la manga de acuerdo ahora voy a girar a bajar un poco la cámara para que ustedes lo vean porque voy a hacer directo aquí en el papel y no en la pizarra para yo poder abrir aquí les voy a enseñar y vamos a ver cómo son lo diferente de las mangas la las mangas la sisa la forma de la sisa ya lo están viendo esta es una sisa normal para las prendas que se dicen entalladas y en su sitio justo en el hombro incluso hay veces que nos metemos un poquito más pero ya lo están viendo que esa así redondito aquí debe quedar redondo y el espacio que tiene este sería una manga normal y ahora para esta transformación que hemos salido del hombro aquí está la sisa aquí esta es la espalda y esta es la sisa y hemos salido 8 centímetros tiene de de salida de hombro no esto lo giro y me pongo línea de costado con línea de costado unimos y miren cómo queda que diferente no más pequeño comparado a esto por eso es que la manga tiene que ser más baja casi plana la copa de la manga para que nos queden bien ya lo estamos viendo la diferencia entre sisa delantera y sisa la sisa perdón normal y la sisa hombro caído más bajo para este modelo de chaquetas una vez definido esto retiramos esta y me voy a quedar con estas con los patrones de ya transformados de la chaqueta solo tengo la pieza esta de la sisa tanto delantero como espalda de acuerdo ahora nosotros vamos a medir recuerden que se se mide de punta a punta de aquí esta hace 21 a punto 21 en el delantero y esta hace 23 23 con estas dos medidas vamos a trabajar la manga cojo un papel en dobles de papel lo vamos a poner y ahora cogemos una escuadra cogemos una escuadra y formamos un ángulo recto formó un ángulo recto les voy a hacer aquí para que lo vean claramente vamos a formar un ángulo recto con dos medidas de ancho de ancho vamos a coger la medida de sisa delantera menos 1 sería 21 menos 1 20 ancho de manga 20 centímetros listo y de largo el largo de la manga en este caso largo total es 60 centímetros tenemos que partir de la base aunque va a ser más corta una tres cuartos pero yo voy a poner el largo total 60 60 centímetros y de ancho hemos dicho 20 verdad listo cerramos cerramos el rectángulo con estas dos medidas hasta aquí normal como como la la manga base que hemos venido aprendiendo hasta aquí no hay nada de diferente de acuerdo ahora ahora sí vamos a hacer el alto de copa el alto de copa recuerden aquí tengo la la fórmula las medidas con todo les dejaremos ya para que en el temario ahí va a estar todo escrito medidas sisa delantera menos 1 corresponde al ancho ya hemos definido que aquí es el ancho 20 ahora medida de sisa de espalda aquí tengo la sisa de la espalda medida de sisa de espalda dividido para tres recuerden que esta medida se divide para tres dividido para tres y el resultado por dos hasta ahí es la manga normal por dos ahora es cuando viene lo diferente para este tipo de mangas al resultado que me sale le voy a quitar menos dos en este caso correspondería a 13 que quiere decir eso 23 que mide la sisa de la espalda dividido para tres son a 7.6 por dos 15,2 centímetros los milímetros le quitamos vamos a quedarnos con 15 15 15 centímetros le sale menos dos son 13 porque le quito los menos dos para que se baje un poquito la copa menos dos si fuera normal lo dejo en 15 una copa de para una chaqueta incluso para la chaqueta debo subir un poquito para una blusa estándar normal que queda justo en la en el hombro en la línea de hombro al final de la línea de hombro que pondríamos 15 pero para esta tengo que quitar menos dos 13 13 centímetros aquí lo tenemos 13 y hago una línea recta unimos estos dos listo ya tenemos aquí la copa de la manga la copa más dos centímetros mes menos al original de acuerdo y ahora siguiente paso aquí viene lo diferente para lo diferente para esta manga aún está alta esta copa si yo lo dejo así aún va alta vamos a quitarle a descontar los dos lo que hayamos sacado en este caso fue 8 centímetros miren de la base le sacamos 8 centímetros que sobresale de la medida del hombro 8 pues esos 8 centímetros voy a descontar aquí porque si no lo descuento me va a quedar muy larga descuento quito lo que haya sacado que no he sacado 8 que aquí solo le sacado 4 o 5 pues descuento lo que yo haya sobresalido del final del hombro voy a descontar vale para que no quede largo en este caso hemos dicho 8 centímetros descuento 8 y aquí a partir de aquí si le voy a dar el 1 y medio que ya saben que no le damos de copetito aquí 1 y medio y de aquí de este punto le vamos a unir en diagonal aquí ya viene lo normal la manga como hasta aquí hemos venido aprendiendo en diagonal listo ahora mido esta línea y divido para 4 mido 20 para 4 a 5 mido y divido para 4 de acuerdo ya tenemos los puntos estos donde nosotros vamos a trabajar ahora para la manga normal es sacar 1 y medio para darle esa redondez pero como esta es copa baja solo le voy a sacar un centímetro voy a coger un azul para que se den cuenta diferente el rojo para empezar con el rojo el delantero saco un centímetro del punto este el primero y de acá el punto de acá le vamos a sacar a bajar un centímetro haciendo en diagonal esto que quede así ahí un centímetro saco uno y bajo uno recuerden el otro es 1 y medio 1 y medio porque porque necesitamos dar más forma en este caso esto ya tiene que ser baja más plana de acuerdo ya lo tengo aquí ahora vamos a unir con esta regla directamente yo sé que ya muchos lo tienen esta regla si no irán haciendo manualmente uno estos puntos aquí este con la forma está ya no tan redondo porque no queremos este es más plana esto ya casi va prácticamente va recta esta de aquí aquí cojo y me queda ve que me queda recta luego en línea recta uno estos dos puntos y luego con esta voy a darle la curva aquí este punto con este formamos un poquito de redondez ves como queda ya así redondito pero más baja la copa de manga ahora qué pasa si yo le dejo así aquí yo veo que está muy plana no yo le voy a dar un centímetro más arriba de esta le voy a subir porque aquí es como que se está muy plana y empieza a entrar hacia adentro para que para rectificar eso más que saco un centímetro y vuelvo a unir esto corrijo veo lo mismo y subo ahí ahí así ya lo ven como va como va quedando aquí de acuerdo ya tendríamos este sería el delantero recuerden que esta no lo pierdan porque estos son los puntos de encuentro que vamos a coser es muy necesario el momento de la confección ahora vamos a hacer el la parte de atrás la para la parte de atrás simplemente le vamos a sacar medio recuerden cuando en el en la otra manga normal es uno pero aquí solo le voy a sacar medio y medio saco hacia afuera saco saco hacia afuera los dos hacia afuera medio medio apenitas medio centímetro unimos con línea recta estos dos puntos con línea recta y ahora con la misma reglita esta voy a mirar vuelvo a tomar a coger la forma de la primera que hicimos sujeto aquí subo 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 hasta que choque con la línea en la con la línea que acabamos de hacer y ya lo ve mire cómo me queda esto así apenita la diferencia porque esto recuerden que esto no tiene mucha diferencia mucho redondo porque es ya más plano ustedes lo están viendo que esto es más plano por eso también corresponde a ser más plano no tan redondo aquí el delantero es un poquito más él porque siempre el delantero se mete muy poquito de acuerdo y ahora ya acabo de unir termino esta vuelvo así mismo a medir aquí esta a buscar la forma así y sujeto sujeto subo sujeto aquí en la esquina y subo hasta que el encuentro con la otra línea ahí ya más planeta de acuerdo listo pues miren ya tenemos esta es la manera de hacer lo que es la copa baja para una manga que tenga el hombro caído y descontado menos aquí le dejamos menos ocho centímetros de lo que sobresalimos del hombro esto esto es lo que le quitamos descontamos listo y ahora ya nos queda hacer lo último la parte de aquí de la manga para que nos quede que hasta aquí bien verdad ahora vamos a poner normal el aquí la medida de contorno de muñeca más 4 como es esta entalladita solo más 4 en este caso si el contorno de muñeca tiene 16 más 4 son 20 la mitad son 10 10 centímetros ok esto con lápiz porque esto es normal uno estos estos dos puntos hasta aquí ahí estaría ya la manga así normal suelta hasta aquí bien ahora pero a esta la manga es más estrechita si lo dejo así va a quedar aquí muy ancho le voy a menorar y también le vamos a hacer más porque la manga no es hasta hasta el final es una tres cuartos hasta que por aquí a la mitad del brazo para saber esta medida lo único que vamos a hacer es medir desde arriba el largo total de la manga mido esta 60 la mitad la mitad son 30 también aquí otro también para que tengan otra guía le vamos a poner la medida de altura de codo que también tomamos con todo largo de codo que también se toma y si no tengo esa medida mido el total y la mitad 30 veces 60 la mitad 30 esta sería la altura de codo le vamos a poner aquí le vamos a hacer la línea altura de codo listo para tener una guía ahora vamos a hacer 3 cuartos le vamos a cortar y le vamos a dejar solamente de 3 cuartos para saber el 3 cuartos es el largo la mitad son 30 y la mitad de 30 son 15 entonces voy a aumentar 15 entonces voy a aumentar 15 centímetros para saber el largo de la manga que en este caso va a ser 3 cuartos vamos a hacer a largo a largo total en este caso de manga es 60 dividido para la mitad son 30 aquí lo tenemos 30 y ahora de esta medida de los 30 dividido para 2 son 15 y eso es lo que vamos a aplicar la mitad 15 o sea 3 cuartos si yo tengo aquí me quedaría de 45 de 60 menos un cuarto 45 de acuerdo ahora ya escuadro está escuadro está el la línea del bajo de manga y aquí tendríamos lo que es 3 cuartos hemos quitado un cuarto de largo total ahora vamos a tener como veis que aquí ya se queda esto muy ancho que aquí casi me queda de 13 y medio tomaremos a la persona tomaremos a la clienta quien me vaya estoy haciendo si yo es para mí pues me tomo y digo cuánto es aquí en esta parte 3 cuartos cuánto tengo yo aquí tengo 20 centímetros 20 más 4 son 24 sería 12 centímetros aquí de poner 12 centímetros quedaría 12 igual también tiene la misma medida 12 centímetros son 20 más 4 24 la mitad 12 aquí tenemos que tener hacemos hacemos vamos a hacer con lineada con otro color rojo para que lo vean menor o el ancho el ancho de aquí de el final de la boca manga y ahora aún todavía me queda esto aquí muy ancho quiero menorar esta parte que le vamos a hacer en esta le vamos a medir aquí mido el total mido el total y divido para la mitad 33 la mitad de 33 son 17 10 16 y medio de esta medida voy a entrar dos centímetros aquí de aquí a acá entro dos y vamos a unir si no tenemos la regla esta pues nada solo uniremos línea recta aquí así o hago con lápiz para que lo vean uniré en línea recta así ya le daremos la forma un poco aquí redondeado y un red que tengo esta regla genial porque con esta se trabaja bien las que no tengan ya saben se pueden descargar o hacer manualmente como les indico en el en el vídeo les dejaré también el enlace para que lo puedan hacer si no tienen esta regla es la única que trabajo bien encontrado para todo no hace falta tener tanta regla listo ves como voy redondeando y aquí ya termino acá vamos a hacer con otro color para que ustedes lo vean vamos a hacer con el azul aquí cojo y con esta me llega hasta el final ve una sola una sola me llega hasta el final si no me llegara ve todo y ya le he quitado esta para que no quede ancho en esta parte de abajo del brazo para que quede un poquito recuerden que la manga está por aquí no está en su sitio está por casi por ahí listo ya ahora sí esta sería nuestra manga nueva para la chaqueta que estamos haciendo ahora que nos falta recortar vamos a recortar lo cojo por la línea nueva por eso recomiendo hacer con otro color para saber cuál es el que me sirve cuál es el que he hecho la transformación de la base siempre partimos de la base por eso les digo quien no no han empezado ahora me conocen ahora recién están viendo pues les recomiendo ir a hacer a revisar los patrones bases los cinco patrones bases ahora recorto por la parte de arriba que es en la espalda y abro la manga y voy a quitar la roja porque la roja es el aquí señalen bien que esta va a ser la roja esta roja es el delantero delan y recuerden aquí dar tres piquetitos en la tela le daremos tres piquetitos para saber porque hay muy poquita diferencia pero si hay se nota esta diferencia se nota la se nota el momento de la costura en la confección porque es tela rígida y tipo satre pero si fuera con tejido de punto no hace falta dar esto con tejido un poco elastano no hace falta hacer esta esta diferencia de ese poquito de acuerdo ya lo tenemos aquí y ahora simplemente le vamos a señalar acá la misma esta para tener el punto el piquete el punto de encuentro para la confección aquí y aquí tenemos esta la línea media importante estos tres piquetes y esta es la espalda espalda y así quedaría nuestra manga ya lo ven miren que copa más bajita que apenas que tiene de altura esta tiene seis centímetros de altura de copa que eso es lo que lo bonito como ya lo están viendo en la chaqueta como queda de esta manera se hace para las prendas que son informales bajas estilo bajas cuando tienen el hombro caído de acuerdo espero les guste les ayude sirvan y sigan aprendiendo conmigo que esto está nada más acaba de empezar y otro antes que me olviden recuerden ya esto ya lo tengo aquí miren a la cabeza siempre comprobar siempre vamos a comprobar en las medidas cuánto hace esta lo que es el recorrido de la cabeza de la cabeza de la manga con el recorrido de las cisas aquí como lo haríamos pues yo mido esto aquí todo compruebo aquí así con la cinta métrica parada y esta me hace 45 esta aquí el recorrido 45 retiro esta y voy a comprobar con esta de aquí el recorrido que hago le pongo hombro con hombro esta la cisa giro giro hombro con hombro como si cosiera y ahí vamos a medir esto cuánto hace tiene que quedar exacto no tiene que quedar sobrante porque como la como las otras para el embebido no esta no tiene embebido porque es bajo el que no queda en el hombro es es hombro bajo hombro caído ves y está también me hace 45 este recorrido aquí 45 y si me faltara por eso siempre hay que comprobar antes de ahora si me faltará o sobrará a tiempo estoy de corregir en el patrón si bien si me sobrará o me faltará aquí quito si sobra pues quito un poquito aquí le quito medio medio si falta aún te puedo aumentar ese poquito aquí un centímetro de acuerdo esa es la forma de corregir de comparar comparar el recorrido de las cisas y ya con esto pues tenemos esto y vamos a continuar con el corte y la con la confección y